Organismos internacionales llegaron hasta la capital peruana para solidarizarse a favor de los trabajadores del municipio limeño que hasta el día de hoy pues cientos de trabajadores obreros municipal del municipio de Lima hoy están ya en huelga de hambre contra el alcalde López Aliaga que no les quiere cancelar completo el sueldo hasta el día de hoy entonces vamos a ver, vamos a ver pasajes pues como hoy están llegando pues representantes el representante del sindicato de limpieza pública de Brasil se solidariza con los trabajadores de la capital peruana Buenas tardes Si es que podemos Falar que Esta es una buena tarde Porque Podrían todos estar Cada uno en su casa en pleno domingo Están aquí Luchando Luchando Leí esa nota Luchando 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 Por sustituir Los viejos Estoy hablando en el portuñol Ok Porque No 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 falo No hablo español Perfectamente Pero estoy entendiendo bien Sí Mi nombre es Moacir Pereira, soy presidente de la CONASCOM de Brasil, es una confederación que representa los sindicatos de trabajadores de limpieza. Soy también director de CIEMACO, São Paulo, de Raúl, Xabelita, ya tuvieron oportunidad de conocer el sindicato de limpieza, limpieza pública como ustedes de São Paulo, Brasil. Y en nombre de todos aquellos trabajadores, en nombre de la confederación de la CONASCOM, ven acá, agradecerles la solidaridad a todos ustedes, a toda la familia de ustedes, por la lucha incansable de la sobrevivencia. Felicitaciones, compañeras y compañeros, por la lucha. Dios sabe que ustedes están certos y, ciertamente, saldrán de esta lucha con victoria. Hasta la victoria, compañeros y compañeras. En Brasil, tenemos también un llamado de guerra contra los patrones. Y yo, como líder de los trabajadores, costumo decirles que me gustaría hacer aquí... ¿Dónde está Marvin? Me gustaría que usted filmase, Marvin. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, le digo tres veces, ¿no? Cada vez que le digo. Así, veis, trabajadores unidos sindicato forte. ¿Cierto? Tres veces, puede ser. Marvin va a tomar fuerte Puedo llevar esto para los trabajadores en Brasil Compañeros y compañeras En huelga de hambre por derechos Por la vida Digamos lo siguiente Trabalhadores unidos Sindicato fuerte Trabalhadores unidos Sindicato fuerte Trabalhadores unidos Sindicato fuerte Compañeros, vamos a victoria Compañeros, también tenemos la presencia De nuestro compañero Marvin La directora que es presidente de UniGlobal Compañeros, compañero Marvin Buenas tardes, compañeras Compañeros Buenas tardes También de nuestra organización UniSindicato Global Como ya hacía Raúl Tenemos una afiliación de 20 millones de afiliados En todo el mundo Y queremos transmitir la solidaridad De nuestra organización La UniGlobal Decir que ustedes no están solos En esta lucha que están librando Vamos a estar un par de días Aquí esforzando la solidaridad con ustedes Sabemos que ustedes están reclamando Algo que es justo El pago de su salario Entre otras cosas Y eso es un derecho universal Al cual ustedes tienen derecho A que se les cumpla Se trabajan Para ganar un salario Y este alcalde Intransigente Que no negocia Que no responde Que se conforma Y sindicalmente Tiene que escuchar la voz de ustedes Que son quienes generan las riquezas Para la municipalidad Limpiando las calles Exponiéndose ustedes Su familia En su tento Así que nosotros queremos Esforzar la solidaridad Hoy A esta huelga Si ustedes tienen Una huelga justa Por reclamar algo que es universal Como es el pago de sus salarios Que se le debe De hace tiempo Y vamos a acompañarles a ustedes En esta lucha Así que ¡Viva la solidaridad internacional! ¡Viva! ¡Viva la lucha de los trabajadores y trabajadoras! ¡Viva! ¡Viva Sitomun! ¡Viva! ¡Viva la Uniglobal! ¡Viva! ¡Viva con las pobres en solidaridad! ¡Viva! ¡Juan Palma, compañera! Ahí está Bueno, compañero Madre Compañero Mací Agradecerles por la presencia de ustedes A nosotros como obreros municipales También como sindicato Sitomun Lima Nos fortalece estas visitas Y nos ayuda y nos alienta también A seguir adelante Frente a estas A lo que está cometiendo el alcalde de Lima No es algo inhumano De meterse con los derechos humanos De los obreros municipales De los cuales nosotros realizamos La limpieza pública El mantenimiento de las áreas verdes ¿No? El mantenimiento de las pistas y veredas O sea, todos los obreros municipales Que estamos trabajando Para el bien del vecino Y para el bien de la municipalidad de Lima Pero él viene a pagarnos con esto Se está metiendo con nuestro dinero Con el sueldo que nos corresponde No nos está pagando ya desde el mes de enero Por eso nosotros hemos iniciado protestas Al frente de la municipalidad de Lima Pero frente a estas protestas ¿Qué cosa es la respuesta del alcalde de Lima? Presentarnos cartas de predespido O sea, nos están amenazando Prácticamente si seguimos haciendo las protestas Nos van a despedir Nosotros Frente a esa negligencia Frente a esa Indolencia de la municipalidad de Lima Hemos iniciado ya Una huelga de hambre Desde el día de ayer Hemos iniciado una huelga de hambre Para decirle Que cumpla de una vez Con el pago De nuestras remuneraciones completas Y que cese Pues De enviar Las cartas de predespido Y que lo haga Y que lo deje sin efecto Por eso nosotros vamos a seguir En las calles ¿No? Reclamando nuestros juntos derechos Esta vez Ya la situación se ha vuelto Pues creo ya De parte de la municipalidad de Lima Se han puesto intransigentes No escuchan A los oficios que hemos enviado No escuchan las protestas Ahora estamos tomando Esta medida De fuerza Que es La huelga de hambre Y lo que nos pasa A los obreros municipales Y lo que nos pasa a nosotros Va a ser culpa pues De esta administración municipal Que siempre ha sido indolente Ante el pedido De los obreros municipales ¡Viva los obreros municipales! ¡Viva! ¡Viva Cito Culima! ¡Viva! El obrero ya lo sabe Sin lucha no hay victoria El obrero ya lo sabe Sin lucha no hay victoria El obrero ya lo sabe Sin lucha no hay victoria ¡Viva! ¡Viva Cito Culima! ¡Viva Cito Culima! ¡Viva! ¡Abajo los políticos de la ciudad! ¡Abajo!